El ultrasonido, como su nombre lo dice, son ondas de sonido a muy altas frecuencias que nosotros no las percibimos por el oído natural. Las pueden percibir algunos animales como los canes o, en su defecto, los vampiros. De hecho, de los mismos de ahí, del murciélago es de donde se ejerce este método de ultrasonido diagnóstico. ¡Gracias!